¿Cómo que no? ¿Qué tiene usted? Que me los entregue Que me los entregue, a ver, que me los entregue ¿Cómo? Soy el abogado del señor ¿Y usted qué quiere para que hable? ¿Ponte? 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 Ruiz Ruiz ¡Ponte fuera! ¿Va a haber puede una casa privada? ¿Puede pasarte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ponne? ¡Ponte fuera! Al frente Al frente, al frente hermano. Adiós. Y la avenida Jardín está ahí, quiere entrar, el abogado, todos. Los presupuestos dueños y el Ministerio de Salud a través del Hospital de Apoyo de los Ullanes. Como se ha informado, en este lugar se pretende instalar la blanca de oxígeno para la provincia de Ullanes. Esta es la segunda vez en este año en que se inicia un desalojo. La vez pasada también se iba a dar, sin embargo, al no tener las notificaciones correspondientes, no se realició. ¿No es el abogado? ¿En su puesto, propietario? Vienes adentro, valorizados y todo, ni siquiera me han dejado participar de nada. Obviamente estoy haciendo el conocimiento en este momento del Ministerio Público, los abogados están haciendo el conocimiento del Ministerio Público, para hacer ver el abuso de autoridad que están cometiendo. ¿Bajo qué argumento ellos han tomado posesión en este momento? Supongo que en base a la ley que es la defensa de posesiones de bienes del Estado. Pero como les digo, yo tengo una ficha del año 79 y del 2018, porque el hospital es de ahí para allá, señores. Esto de aquí no. Tal es así que está nuestro despósito ahí, la casa de mi padre acá, el edificio. Todo esto es bien familiar de mi padre, fue fundador del hospital hace más de 50 años. Y es doloroso para mí como hijo venir ahora que el propio hospital actúe en contra de mi padre. Entonces no es posible que un procurador que no sepa realmente sus funciones, esté cometiendo actos arbitrarios contra un ciudadano común y corriente. ¿Quiere decir que su padre, más bien, donó terreno al hospital? No le donó. Nunca donó. Mi padre compró sus terrenos y el hospital fue un tema. Ahora, ¿qué pasa? Que el hospital, el 2018, de manera fraudulenta, ha ampliado su área. Por si acaso, si usted le pide la escritura al hospital, no es el área que está ahora. Qué bonito, yo compro y después me agarro un pedazo. El hospital, el terreno que ahora pretende nuestro, es de nuestra propiedad. Ahora, el 2018 hizo, y nuevamente voy a denunciarlo ante el Ministerio Público, mediante argucias y estrategias irregulares, pide el área aledaña a la morgue, que está en nuestra propiedad desde el año 79. ¿Sí? Entonces, eso le comunicaba al señor procurador. Y le digo, señor procurador, me sorprende que venga ahora, cuando usted no me ha contestado. Me dijo, ¿sabe lo que me dijo? Hágalo valor en la vía judicial. ¿Tenemos esas autoridades, señores? ¿O sea, vamos a permitir los abusos así? Sí, definitivamente creo que no. Yo particularmente no voy a permitir que abusen contra mi persona ni contra mi familia, así que mis abogados ya van a hacer las acciones legales contra las personas que resulten... Señor, señor Yáñez. ¿Y usted qué documento tiene en su propiedad para decir que el traer de ustedes? ¿Y qué documento tiene? ¿Tiene registro? Tiene registro público, está escrito en la municipalidad. Todo eso está contestado del procurador del gobierno regional. Yo hice una contestación con fecha 6 de octubre, señores. Y le mandé toda la documentación, inclusive resoluciones, que una persona quería rectificar área y la municipalidad le negó porque eran de los yañes. Eso es de 2013. Aquí hay una resolución que justo así la tengo a la mano, que les voy a mostrar para que vean, porque dicen papelito manda. Pero ahí el hospital cuenta con un documento de catastro. Ya, le comento un poco. Y de catastro que esto pertenece al hospital. Perdóneme, si usted me enseña la compra de título de propiedad, yo la acepto. Lo que le he enseñado a usted es una rectificación de área, señores. Sin haber pagado a nadie y metiéndose de manera irregular a un terreno de un tercero. Eso es lo que ha visto usted, ese acto que ha visto es eso. Que es del 2018. Quienes pasan por aquí, esto no tiene dos años. ¿Hace cuánto está esto cerrado? Acuérdense, esto es la propiedad de los yañes hace más de 40 años, señores. Eso es de público conocimiento. Pero usted cree que...